En este vídeo hablaremos de la falta de comunicación entre Leo Messi y Mauricio Pochettino, cuya relación no estaría pasando por el mejor momento. Hablaremos de una tremenda noticia sobre Kylian Mbappé y de los finalistas al premio de Best en lo que se refiere a los porteros. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora, tanto de Leo Messi como de Kylian Mbappé, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que está pasando en el vestuario del Paris Saint-Germain tras el positivo de Leo Messi. Luego de haber dado positivo de COVID durante las fiestas del Año Nuevo, Lionel Messi debió postergar unos días su regreso a Francia y la reincorporación al Paris Saint-Germain, algo que sucedió este miércoles después de tener el alta médica luego de un test negativo. Sin embargo, el director técnico Mauricio Pochettino parece haberse enterado de todo por terceros, según planteó el exjugador del club, Geron Roten, en su programa de Radio Monte Carlo. Roten Sensflam, asumo que tienes que respetar a tu entrenador cuando la pasas mal, así me educaron a mí en Clairefontaine. El entrenador está por encima de todos, seas una estrella o no, el jefe, el que arma el equipo, es Pochettino. A través de su mensaje donde dice que no sabe dónde está Messi, simplemente significa que Lionel no tomó su teléfono para explicarle su caso a Pochettino. Eso explica muchas cosas. Así lo sentenció el exjugador del Paris Saint-Germain, Roten, durante su columna en la emisora. El entrenador puede hacer lo que quiera, debe ser terrible. Lo encuentro muy impactante de parte de Messi, así lo agregó, luego de que, tras la victoria del PSG el lunes por la Copa de Francia ante el Vans y consultado por el capitán del seleccionado, el técnico argentino había admitido en rueda de prensa, no he tenido noticias, para Roten la actitud de Messi significa una desautorización. Conocedor de los pasillos del club, Geron Roten insiste y dice Pochettino no es respetado por Messi, que debe ser el hombre fuerte, el que muestra los valores reales, así los demás tampoco deben respetarlo. Y sube la apuesta y dice, el único que lo respeta fuertemente, en mi opinión, es Kylian Mbappé y no huelo nada con los demás. Messi es criticado en ese punto, si no respetas a tu entrenador, no puedes llegar. El Paris Saint-Germain sufre mucho, por esto, estos últimos años, durante el programa que conduce, que además se transmite en vídeo y es subido a la página de la señal RMC Sports, el exjugador y analista había sostenido hace dos meses que Neymar es una carga para el grupo, un problema, no hace falta haber jugado al más alto nivel para darse cuenta de que Ney hoy no es decisivo, es menos impactante, menos creativo, incluso menos altruista, se ha convertido más en una carga que en una solución. Ahora el apuntado es Messi y según lo que retrata, el vestuario arde y la relación del director técnico con los jugadores parece muy lejos de lo ideal. Por tanto, durísimas las palabras del exjugador del Paris Saint-Germain con Leo Messi. Por tanto, tema importante en París, otro tema que preocupa y mucho en la capital francesa es el futuro de Kylian Mbappé y es que incluso el presidente de la República ha tomado cartas en el asunto. Ha quedado claro una vez más que en Francia idolatran a Kylian Mbappé. Este jueves amaneció con una carta del propio presidente de la República, Emmanuel Macron, al delantero del Paris Saint-Germain en el interior del equipo. Lejos de los excesos que a veces acompañan al éxito, Kylian Mbappé representa la ambición serena, tranquila, que se codea con las estrellas y mantiene la cabeza mueblada. Arrancó el mandatario del país galo, Mbappé no se olvida nunca de volver a Saint-Saint-Denis y en particular a Bondi, donde para él empezó todo. Si ha ocupado un lugar importante para el corazón de los franceses ha sido también por esa actitud que ha mostrado dentro y fuera del campo, continuó diciendo Macron. El presidente de la República, Gala, agradeció al jugador del Paris Saint-Germain su implicación en la campaña de vacunación de hace unas semanas, su compromiso por la vacunación y contra la violencia. En consonancia con las emociones del país, Kylian tiene conciencia del papel que representa, tanto en el peso de sus palabras como en la fuerza de cada una de sus acciones. Sabe que también tiene derechos y también deberes y así lo reconoció. Sí, Mbappé es muy joven, pero ha abrazado la excelencia del fútbol a nivel de club y de selección. Ha vivido las experiencias más extremas y ha demostrado las cualidades de los más grandes, lucidez, coraje y resistencia. Estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos, concluyó Macron en una carta muy comentada en las redes sociales. Por tanto, tremendas las palabras de Emmanuel Macron sobre Kylian Mbappé. Un Mbappé que estará presente, como no, en los premios de Best que por ahora han nominado los tres finalistas en lo que se refiere a los guardametas. La FIFA hizo pública este miércoles la lista con los tres porteros nominados a recibir el premio de Best. Gallardón que reconoce al mejor guardameta del año 2021 en la que se encuentran el italiano Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, el alemán Manuel Neuer del Bayern de Múnich y el senegalés Eduard Mendy del Chelsea. Donnarumma abandonó este verano las filas del Milan y fichó por el conjunto parisino hasta el año 2026, después de una gran temporada con el club rossonero y con su selección, con la que se proclamó campeón de Europa y se adjudicó el trofeo al mejor jugador del torneo por sus determinantes actuaciones, especialmente en la final contra Inglaterra, en la que fue decisivo en la tanda de penaltis que le dio la victoria a su país. El senegalés Mendy finalizó la temporada 2021 levantando el trofeo de Champions League con el Chelsea, donde además de dejar paradas fundamentales para la consecución de la orejona, le ha arrebatado la titularidad al español Kepa Arrizabalaga. Por su parte, el ya veterano portero del Bayern de Múnich, Neuer, capitán del conjunto bávaro, ganó cuatro de las seis grandes competiciones que jugó, Bundesliga, Supercopa Alemana, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. De la misma manera, la FIFA hizo oficiales las candidaturas al galardón femenino, la alemana Anne Katrinberger del Chelsea, la chilena Christian Engler del Olympique de Lyon y la canadiense Stephanie Lynn Marilave del Paris Saint-Germain. Son las seleccionadas y es que aquí podéis ver cómo la FIFA hizo oficial esta nominación en Twitter. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!